Esta casa es un poco única y bastante alternativa y fue construida por un electricista. Simplemente lo cambiamos para que tuviera una estufa de leña. Es un espacio bastante grande para solo dos personas. Es la mejor manera de pasar tiempo junto a tu pareja. Soy Patrick. Soy Lenka. Esta es nuestra pequeña casa. Vamos a ver. Bienvenidos a nuestra cocina y lo que realmente puedo decir es que me gusta mucho lo grande que es porque eso es lo que realmente necesito cuando cocino un almuerzo para mí y mi pareja. Y sí, es mucho espacio. Entonces, si quieres cocinar u hornear un pastel o lo que sea, tienes mucho espacio aquí y allá, lo que en mi opinión, en comparación con otras casas, es bastante único porque la gente se concentra en un baño grande o una sala de estar grande. Pero yo estoy feliz aquí. Si eres una familia numerosa, aún puedes preparar el almuerzo para todos. Tenemos bastante espacio de almacenamiento aquí. Tenemos como un plato, algo de comida para nuestro desayuno porque es muy cómodo. Cuando hagas tu papilla, pon todo aquí, ya sabes, solo lo básico. Además, aquí en la esquina tenemos otro gran espacio. Tengo que decir que esta no es una zona realmente cómoda porque si quieres entrar realmente en la curva es un poco complicado. Entonces guardamos aquí algunas cosas que no usamos muy a menudo, pero también tenemos un pequeño, pequeño cuarto aquí donde guardamos muchos de nuestros tés, lo cual es genial. Así que intentamos utilizar el espacio tanto como tenemos. También aquí durante la primavera secaremos algunas hierbas para luego poder hacer nuestro propio té de hierbas. Oh, bueno, sí, puedo decir que nuestro fregadero también es un poco único porque el agua del fregadero pasa por la granja de lombrices, que está afuera. Entonces el agua negra es tratada a través de lombrices y luego se convierte en agua gris. Sí, es realmente genial tener una ventana aquí porque tienes mucha luz cuando cocinas. Y sí, puedes ver lo que sucede afuera todo el tiempo. Sí, este refrigerador es tan grande que no estamos nada acostumbrados a él. Es demasiado grande para nosotros y está casi vacío todo el tiempo. Además, aquí también tenemos un congelador. Y como mi compañero es cazador, también tenemos otro congelador lleno de carne de venado. Entonces nuestra estufa es para quemadores y funciona con gas. Entonces, cuando queremos usar nuestro horno, tenemos que cambiar las baterías que usamos normalmente para ahorrarlas. Entonces encendemos la parrilla, que está justo aquí, y luego podemos cocinar lo que queramos. Así que esta casa es un poco única y bastante alternativa y fue construida por un electricista. Así que todos los fusibles y toda la central de esta casa están escondidos aquí para que puedas abrirlos y si necesitas algo que reparar, ve allí. Aquí tenemos solo una pequeña radio de coche. Entonces, cuando estoy en la cocina, simplemente lo conecto aquí y luego puedo escuchar mi música desde aquí. Bienvenidos al interior de nuestro baño. Lo que realmente me gusta es que es muy, muy pequeño porque eso es todo lo que necesitamos. Es simplemente lo más pequeño posible. Aquí solo tenemos un lavabo, un inodoro seco y una ducha. Nuestro fregadero, en realidad no nos gusta y debo decir que es un poco inútil porque hay mucho espacio detrás. Entonces toda la suciedad se queda aquí y es difícil limpiarla y es demasiado grande. Entonces nos gustaría cambiarlo para el futuro, pero tenemos muchos proyectos que nos gustaría hacer. Así que llego poco a poco. Nuestro baño es un poco único porque tenemos un baño separado. Separa el líquido del sólido y luego usamos solo las virutas de madera para rociarlo y eliminar el olor. Y luego, una vez que nuestro contenedor de caca está lleno, simplemente lo ponemos en nuestros contenedores donde fermenta por un tiempo. Y luego hacemos un buen abono que podemos usar para nuestros árboles o en algún lugar del jardín. Por primera vez, me dio un poco de miedo usarlo y no estaba muy seguro de si era realmente lo que me gustaría. Pero luego me di cuenta de que es genial porque ahorras mucha agua. Entonces, esta ducha se construyó con la idea de que si tienes niños pequeños, también puedas usarla como baño porque el fondo es bastante grande. De lo contrario, toda el agua que tenemos, la guardamos como aguas grises. Intentamos utilizar algunos productos ecológicos. Somos una pareja checa que vivimos en Nueva Zelanda desde hace casi 5 años. Luchábamos porque finalmente queríamos estar juntos sin nadie más, pero no podíamos permitirnos una casa de tamaño normal. Y, de repente, es una historia encantadora, porque Patrick estaba buscando algunos libros y fue a esta casa a comprarlos y se sorprendió de cómo se ve una casa y luego me dijo. Oye Lenka, tienes que ver que hay algunos libros encantadores de gente y tienen una casa tan hermosa aquí. Pensé, sí, es una gran idea. Antes soñaba un poco con una pequeña casa, pero me pregunto cómo se verá. ¿Cómo es la vida dentro? Unos meses más tarde, la familia que vivía aquí decidió regresar a la República Checa y decidió vender la casa. Y después de eso decidimos comprarla. Acaba de empezar con un libro. Sí, tuvimos suerte. Así que estamos en una pequeña especie de cuarto de almacenamiento que usamos para almacenamiento. Si no necesitamos algo, simplemente lo ponemos aquí. Siento que en esta casa tenemos tanto espacio que no tenemos idea de qué hacer. Y este es exactamente uno del espacio. Cuando compramos esta pequeña casa, la idea era tener esta habitación para niños, probablemente en este nivel. Solía haber una cama. Pero se desperdicia mucho espacio así que simplemente lo cortamos en estantes y ahora tenemos aquí un espacio para nuestra ropa, lo cual es genial. También me gusta esta pequeña habitación que usamos como casa de huéspedes porque en el piso exactamente aquí cabe perfectamente un colchón y la persona tiene absoluta privacidad. A todos les encanta. Sí, tenemos espacio de almacenamiento adicional aquí además de un congelador grande lleno de carne de venado. Bienvenidos a nuestra sala. Ahí es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Sí, entonces tenemos una cama aquí o podemos usarla como sofá. También hay un espacio bastante agradable aquí. También tenemos algunas mochilas y ese colchón para nuestros invitados. Entonces eso está prácticamente escondido allí. Esa es la idea original. Así que solo quiero reconstruirlo y probablemente tener un sofá adicional aquí porque tenemos muchos amigos y a veces jugamos juegos de mesa. Así que queremos tenerlos aquí para que podamos incluir a más personas. Esta es nuestra mesa que usamos todos los días. Así que ya sabes, tiene un tamaño bastante bonito para dos personas. Proyector de datos. Podemos tener una película allí. Esa es la silla de mi compañero. Entonces lo recibió para su cumpleaños. Entonces es simplemente, ya sabes, colgar uno. Debajo también tenemos almacenamiento. Tenemos una computadora portátil allí, cargadores y demás. Solíamos hacer funcionar nuestra pequeña casa con un generador de gas para poder obtener el calor del generador. Pero simplemente la cambiamos para que tuviera una estufa de leña. Una estufa. Porque es bastante agradable y cómodo ver el fuego encendido. Construí esta estufa. También las piedras detrás de ella y esos estantes también. Así que creo que es un estilo de cabaña bastante agradable. Pueden verlo seco aquí. Así que si tenemos ropa mojada, podemos dejarlo. Creo que está hecho a mano. Entonces alguien lo hizo. Y si simplemente queremos levantarlo, yo puedo simplemente levantarlo. Aquí pueden ver nuestras escaleras. Tenemos mucho almacenamiento aquí. Es muy útil tener todo en esa escalera. En este depósito tenemos la ropa sucia porque está bastante cerca de nuestra lavadora. Por eso es muy útil tenerlo lo más cerca posible. Lo ejecutamos en la red porque también queremos ahorrar baterías. No es necesario. Pero solo queremos prolongar la vida útil de nuestras baterías. Entonces esa es la razón principal. Las Tiny House probablemente mide 3 por 8 metros más 12 metros cuadrados del loft. Por lo tanto, en total debería tener aproximadamente 36 metros cuadrados. Un pequeño consejo. Si quieres tener privacidad, hazlo. Porque creo que la gente se lo puede permitir. Quizás no todos, pero la gente puede permitirse algo más que una hipoteca y una casa grande. Y es la mejor manera de pasar tiempo junto a tu pareja. Y si tienes un gran jardín, tienes buenos vecinos, tal vez tienes una familia o vives en una comunidad con otras personas, es genial tener un lugar donde puedan estar todos juntos, donde puedes tener tu jardín, donde puedes plantar verduras y compartir los alimentos que produce. Entonces, cuando subimos las escaleras, estamos en nuestro loft donde tenemos nuestro dormitorio. Es un espacio bastante grande para solo dos personas. En realidad, no pasamos mucho tiempo aquí, solo dormimos y luego vamos a trabajar. Si tuviéramos niños o muchos amigos se quedaran a pasar la noche, podríamos poner aquí un colchón más y habría mucho espacio para todos, lo cual es genial. También hay mucho espacio de almacenamiento, pero no tenemos suficientes cosas, por lo que no lo usamos mucho. Realmente me gustan nuestras ventanas aquí porque tienes una vista muy hermosa de las montañas. Puedes ver un atardecer o amanecer en las rocas y los hermosos colores de las mismas. Y además desde esta ventanita podrás ver nuestro jardín y nuestras astutas gallinas si están haciendo algo malo en nuestro jardín. Todas las ventanas de la casa tienen doble acristalamiento excepto esta, pero está en el lado soleado, lo cual no es gran cosa. La idea original era guardar toda la ropa aquí pero en mi opinión no es nada cómodo y venimos del trabajo cuando tu ropa está sucia y demás y tenemos mucho espacio así que no necesitamos guardarla. Nada aquí en absoluto. Todos están abajo en nuestra pequeña casa de huéspedes. Estudié química y tecnologías ambientales, así que estoy bastante interesado en el medio ambiente y es una especie de parte de mí. Actualmente trabajo como técnico de campo y recolecto muestras de agua en los alrededores de Canterbury. ¿Qué hay de ti, Patrick? Ingeniero mecánico originalmente, así que sí, comencé en ingeniería mecánica. Solía trabajar para una gran empresa pero dije que no es para mí. Solo quiero cambiar un poco mi vida y quiero estar conectado con la naturaleza. De hecho, estoy abriendo el negocio forestal. Trabajaré por cuenta propia, así que quiero ser mi propio jefe y conectarme con la naturaleza. Creo que tengo la idea de que si tienes tu sueño, vívelo y hazlo realidad porque nadie más lo hará por ti. Así que haz lo que te guste y haz feliz a ti y a las personas que te rodean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!